Elecciones 2018 Cobertura Especial Alejandra Barrales, aspirante de la Coalición por la Ciudad al Frente a la Jefatura de la Ciudad de México, se reunió con universitarios al sur de la ciudad para conocer las propuestas de los jóvenes sobre la capital y pensar juntos en el futuro a construir. Por la tarde, Barrales Magdaleno platicó con integrantes de la comunidad libanesa, quienes refrendaron su interés por trabajar y construir una mejor ciudad. Mariana Boy, del Partido Verde Ecologista, en declaraciones hechas desde su casa de campaña, dijo que de ganar la elección trabajará para que la Auditoría Superior de la Ciudad de México obtenga autonomía en sus funciones, ello para tener un gobierno transparente. Claudia Sheinbaum, de la coalición Juntos Haremos Historia, estuvo acompañada del candidato a la presidencia Andrés Manuel López Obrador en la delegación Istacalco para por la tarde reunirse con vecinos de Coyoacán y Benito Juárez, a quienes les prometió una ciudad con seguridad, tranquilidad y prosperidad. Lorena Osorio, candidata independiente, se reunió con la directora general de Coordinación y Vinculación Interinstitucional de la Comisión Nacional contra las Adicciones, Nora Frías, con quien se comprometió a trabajar para cuidar la integración de las familias. Miquel Arriola, representante del PRI, este miércoles tuvo un encuentro con habitantes de la delegación Tlalpan, donde ofreció la entrada gratis de los estudiantes a los museos, a fin de impulsar su formación educativa. Asimismo, prometió implementar acciones para combatir la inseguridad e impulsar los proyectos productivos en la zona. A través de su cuenta de Twitter, Marco Rascón, del Partido Humanista, propuso rescatar la riqueza hídrica del Valle de México mediante una visión sustentable. Purificación Carpinteiro, de Nueva Alianza, continuó con su campaña ofreciendo una entrevista televisiva.